Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y hoy ya ves que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Yo ya no sé Pero fue así Así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y ahora ves que de eso no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no me hagas Ni te hagas más daño Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Ella ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto contigo y con ella A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño ¡Bravo, bravo, bravo! ¡El retorno!